Buenas noches, Isla Cristina. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. La verdad que estamos en un ambiente muy familiar, ¿no? Todas esas personas que conocimos, Arturo. Familiares, muchos. Amigos. Y muchísimo entusiasmo en esta reposición de esta obra. Dentro se han deseado unos a otros que salga muy bien. Dedicado a Arturo. Y bueno, lo que puede ser una noche muy emotiva, emocionante, no quiero dilatarla. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes. Recordar que con este acto se inaugura el Festival de Coral, como algo excepcional, un festival que se presenta este año en su edición número 32. Ahí es poco. Y este año, pues se hace de forma especial, se abren las puertas de este teatro, Horacio Noguera, para volver a asistir a la reposición de esta obra, escrita por Arturo Aquino González. Yo conocí a Arturo hace muchos años, bueno, lo conocí, lo conocí de vista, en los años 70, cuando era novio de Maritere. Y cuando la iba a recoger en la calle Emiliano Caboz, en los pisos del ayuntamiento. Yo era vecina del barrio y yo lo veía recogerla. Se casaron, la vi salir a ella de novia. Yo era mucho más joven que él. Pero con los años, la vida me fue poniendo en situaciones para acercarme más a él, conocerlo mejor. En el año 1984, en diciembre, presentó las damas de honor en ese acto que se hacía, que cantaban los campanilleros en el Gran Vía. Nos entrevistaban a todas las damas de honor. Yo era dama de honor juvenil del Carnaval 85 y ese acto se hacía en el 84. Él me entrevistó. Y bueno, cada vez, cuando pasaban varios años en mi vida, me iba encontrando con él. Arturo era serio, de apariencia, con un gran sentido del humor, que me alegró conocerlo. En el año 2005, en la última legislatura del Partido Andalucista, él fue mi concejal de medios de comunicación. Yo me vine de Sevilla, del Canal Sur, después de 10 años, y me vine a trabajar a Isla Cristina. Y empecé a trabajar en el gabinete de prensa del ayuntamiento. Y él fue mi concejal, mi concejal de comunicación, de prensa. Y ahí ya tuvimos una relación muy estrecha, bastante estrecha. Era una gran persona, fue un gran jefe y, sobre todo, fue un gran guisleño. Y esto lo demuestra esta obra que vamos a ver, es una prueba de ello. Esta obra se escribió y se llevó a cabo con motivo del 250 aniversario de la Fundación de Isla Cristina, además de otras series de actos que se realizaron. Y se estrenó en este teatro el jueves, día 22 de septiembre de 2005. Yo quisiera tener un recuerdo, aparte de para Arturo Aquino González, que ya no está, pues también para otras personas que tampoco están. Personas que han fallecido, como Pepe Félix Anastasio, que hacía el actor 2, y ahora lo va a interpretar Ike Botello. Eugenio Díaz-Erezuelo, que hacía de Columé, y ahora lo interpretará Emilio Cabet-Migui. Y Fran Romero, que hacía de narrador y de él sí hemos conservado la voz. Seguramente, bueno, seguro, Fran Romero es el último que pisó este escenario, que fue estos carnavales en febrero. Pues de él se ha conservado la voz. También faltan en este escenario, por otros motivos, por compromisos, Miguel Gómez Miguelín, que hacía de Arnau, y ahora lo interpreta Manuel Correa, y Manuel Parejo, que hacía de Roque Barcia, y ahora lo hará Juan Venegas. Y el personaje de Faneca, que lo hacía Arturo Aquino González, y ahora lo hará Arturo Aquino Martín. En esta exposición se ha incluido un nuevo tema, cantado por la coral Padre Mirabén, de Julián Romeu, del Villar, que escribió en 1923 al Batallón Infantil y a su filántropo Don Román Pérez Romeu. La voz del narrador, que se oirá, es la de Juan José Oña Herbalejo. Esta reposición se hace en homenaje a Arturo, una semblanza de él, a iniciativa de Aurelio Jara, de José Alfonso Jara, Maritere, su mujer, y Antonio Rus. Se han sumado la coral polifónica Padre José Mirabén, la banda de música isleña, con su director Isaac Burgos, a la cabeza la delegación de cultura, con Manuela Escobar, la alcaldesa de Isla Cristina, Montserrat Márquez, y el ayuntamiento de Isla Cristina en general. Queremos agradecer a todos los operarios de festejos, especialmente a los que están detrás de estas cortinas, trabajando en los ensayos, y esta noche a todos un gran agradecimiento. Y ahora voy a decirles rápidamente cuál es el reparto de los actores que ustedes van a poder ver en el escenario. Arnau Manuel Correa, Columé Emilio Cabet, Miralles Paco González, Faneca Arturo Aquino Martín, Roque Barcia Juan Venegas, Reina Isabel López, Padre Mirabén Antonio Rus, Fusilero Actor 1 y 2 Ike Botello, Voz 1 y 2 Maricarmen Díaz, Secretario Juan Andrés Cordero, y Narrador Fran Romero. En la Coral Padre José Mirabén, Solistas Silvia Sosa, Enrique López, Oboe José Alfonso Jara, y la dirección de José Alfonso Jara Viedma, y Aurelio Jara. Y en la Banda de Música Isleña, Director Isaac Burgos, Escenografía Antonio Rus, Realización Escenografía Carpintería Municipal, Juan Anatolio Pereira, Iluminación Emilio Castro, Regidor José Ángel Brizo, Maquinista Carmelo Fernández, Sonido Juan Andrés Cordero, Audiovisual Televisión Isla Mantel, Antonio Mantel, Ilustración Charo Lías, y ayudante de dirección Jorge Sosa. Y ahora, escrito el prólogo que da paso a esta obra, son unas letras escritas de puño y letra de Arturo Aquino González, que dice así, Tras una profunda lectura de las memorias del padre Mirabén y arrastrado por mi afición más íntima y querida, escribo esta obra teatral con el mismo destino a de otras tantas que fueron guardadas en los cajones de mi casa. Después, gajes de mi actual oficio hacen que ustedes se encuentren en este magnífico teatro municipal para ver en su escenario lo que yo imaginé con tantísimo cariño. Verán y escucharán personajes, escenas y datos que, extraídos de aquel importantísimo documento y envueltos en una trama exenta de complicación, intenta ponerle rostro y vida a nuestros fundadores, Arnau, Faneca, Roque Barcia, Padre Mirabén y lo que ellos vivieron desde el nacimiento de nuestra higuerita hasta que la reina regente María Cristina nos otorgó el nombre de Isla Cristina. Gracias a todos, a mi familia, porque siempre está ahí, a todos los que participáis en escena y fuera de ella, por la ilusión y generosidad demostrada y a ustedes, espectadores y espectadoras, les ruego que sepan disculpar mi osadía y, en todo caso, les pido que hagan el pequeño o gran esfuerzo de intentar disfrutar de esta obra escrita desde lo más profundo del corazón de un ciudadano más que tuvo la suerte de nacer en esta bendita Isla Cristina. Ojalá lo consigan. Gracias a todos. Firmado Arturo Aquino González. Asistamos, pues, a la obra de teatro de la higuerita Isla Cristina, historia de una fundación. Disfruten. Disfruten. Aplausos. 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 Voy a cantar una bandera de la tierra y el mar trostro del amor. Es una historia que hoy mis ejemplos recordarán y no olvidarán. Un día aquel viento golpeaba el mar y el cielo se volvía. Aquel partido nunca va a regresar a orillas del mar. Esta bandera, niña, es mi homenaje al marinero llamado Juan. En el recuerdo quedó cautivo y aquí esta gente lo olvidará. Si tú supieras, qué triste está, qué triste y sola está. Aquella nubia que espera a orillas del mar. Mirando siempre al mar, se encuentra una mujer que su amor espera volver a ver. Esta bandera, niña, es mi homenaje al marinero llamado Juan. En el recuerdo quedó cautivo y aquí esta gente lo olvidará. Si tú supieras, qué triste está, qué triste y sola está. Aquella nubia que espera a orillas del mar. A orillas del mar no voy a cantar. Esta bandera, voy a cantar. Sobre las aguas de la isla aparece un barco. En el bar Nau de Canet de Mar, quien mandó construir la primera choza dedicada a la salazón y espicha. Actividad que los catalanes desarrollaron con una extraordinaria destreza. Primero de noviembre de 1755. Diez menos cuarto de la mañana. La tierra ruge desde lo más profundo de sus entrañas. Se despereza con tanta virulencia que la ciudad de Lisboa se tambalea y sus edificios se desmoronan. Caen con tal facilidad que parecen hechos de arena. Miles de personas, hasta cuarenta mil cuentan las crónicas. Las maras quedan sepultadas, escondidas tras las ruinas y una enorme ola de más de quince metros de altura. Se precipita con la intención de tragarse, de engullir lo que queda de la ciudad. El fuego hace el resto y Lisboa arde como un candelabro de tres brazos que ilumina los rostros desencajados, pálidos, de quienes aún tienen fuerzas para huir de la muerte. Tierra, mar, fuego, tres elementos de muerte y vida. Nadie lejos de allí sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Nadie hasta que el mar se marchó a escondidas y sin aviso. Cuando decidió visitarnos nos penetró con tal mordacidad que nos arrancó la piel. Después, al poco rato, cuando quiso irse nos la entregó nuevamente, pero ahora con el germen de una nueva vida. Suena de forma instrumental Los tatarabuelos. Canción compuesta por don Jacinto Cañete, maestro de profesión y gran amante de esta isla. Capitán, creo que hemos llegado. Está algo cambiado, pero sí, este es el lugar. No cabe la menor duda. Mire, Capitán Arnau, la barra de Ayamonte, la redondela, los esteros, la forma de península... Sin duda, Columé. Este punto de la costa es el lugar. Aquí nos fondearemos. Torregrosa, Abreu, preparadlo, que hemos llegado. Es necesario aligerar, Columé. Detrás vienen otros que salieron de Mataró tres noches después que nosotros. Y tengo también entendido que mis paisanos valencianos siguen faenando en estas mismas aguas. Me contaron en alguna ocasión, pero no puedo garantizarlo, que Arnau, un magnífico patrón de una de las cerca de 40 compañías que se instalaron aquí, era valenciano y natural de Canet de Mar. Él mandó un año después del maremoto, en 1756, construir la primera choza. Pero le duró solo una temporada. El mal tiempo, la invasión del ganado guiado por sus pastores, y el valor de lo que dejaban dentro del chamizo era demasiado valioso como para volverlo a encontrar en la temporada siguiente. Después de una larga jornada de pesca, Arnau y su inseparable amigo y marinero del barco, Juan Columé, bajan de este y se marchan hacia su choza con un diálogo ya recurrente en ellos. Es increíble la riqueza de este sardinal, amigo Columé. Es inagotable. ¿Recuerdas que fuimos los primeros en llegar? Que estábamos hasta asustados de tanta gente, de tantos paisanos, de tantos valencianos, de levantiscos, de portugueses. En la memoria tengo, como creíamos, que tanta factoría no sería imposible para tener pesca para tanta salazón. Pero nos equivocamos. Perdón, patrón, me equivoqué. No, Columé. Tú siempre tan correcto y tan leal. Ninguno de los dos, ni tú ni yo, pensábamos que esta hilda podría ser lo que es. Y lo que estoy seguro que será. Pero es necesario que entre todos pongamos las primeras bases de una mínima organización. No podemos de esta forma tan anárquica seguir aquí. Cada uno coloca su choza como bien le parece. Sin guardar orden, sin ninguna lógica, no tenemos un lugar para poder rezar ni donde tener a nuestra patrona. En fin, Columé. Es necesario. Disculpe, patrón. He escuchado rumores de que un tal José Faneca, uno de Mataró, se quedará esta temporada para cuidar su choza. Incluso hablan que... De pronto, ven a un grupo de marineros, pertenecientes a otros barcos, y entablan conversación con ellos. Los conoce de la campaña anterior y primera, la de 1756. En el grupo va un tal José Faneca, un hombre joven, curtido en las faenas de la mar, que por primera vez llega a la isla. ¿Miralle? ¿Pablo Miralle? ¿Columé? ¿No es ese el patrón Miralle, el de la factoría de Canet? Ese es. Y nosotros son también patrones. Hombre, Miralle, qué alegría de verte. Lo mismo digo, Arnau. Parece que fue ayer, y han pasado ya meses que nos fuimos de la isla. ¿Y la familia? Bien. ¿Y la tuya? Bien también. ¿No me presentas? Sí. Perdona. Yuyot, el patrón Feu. Encantado. Soy Arnau, de Canet de Mar. Cabot, Torregrosa, Yobel, Rosselló. Y tengo el honor de presentarte a un gran marinero, un gran hombre, José Faneca. ¿Ese es el mataronense? Pues encantado, señor Faneca. Gracias. Precisamente estábamos hablando de usted. Amigo Arnau. ¿Cómo lo ha ido todo? No. No. Ahora no es nada de pesca. Hemos estado hablando con don José Quintana, el administrador de Ayamonte, para que nos envíe a un religioso del convento y que celebre misa en la choza de la plaza. Y le vuelvo a preguntar, ¿cómo lo ha ido todo? Bueno, ya lo sabes. Esta gente no nos miran con buenos ojos. Pero habrá iglesia. Se han puesto algunas condiciones. Pero lo importante es que habrá iglesia. Tendremos que buscar al sacerdote, darle alojamiento y comida, y hasta pagar quince reales por cada misa. Pero habrá iglesia, ¿no? Lo que no consigas tú, Pablo Miralles, no lo consigue nadie. No ha sido cosa mía. Ha sido de los seis. Lo importante, Arnau, es que nuestra Virgen tenga un sitio en la isla y podamos conseguir agradeciéndole que salimos y regresamos con las bodegas llenas. En ese momento, suena la higuerita marinera, cuya letra es de Francisco Bueno, considerado himno de los hombres de la mar, en el que se confían a la protección de su Virgen, cuando cada mañana, al alba, parten a fainar. Cada mañana temprano, yo salgo para pescar. Y entre oleaje y espuma, el pan pa' mis hijos, yo le arranco al mar. Yo tengo la piel morena, morena del sol y sal. Y el alma del marinero, igual que a mi pueblo, yo quiero arrabiar. Todos los días mira al cielo, cuando comienzo a bailar. Y solo pido al supremo que me dé fuerza a trabajar. No me importan los sudores, ni temo al viento, ni al temporal. Porque sé que al marinero protege su vida, la Virgen del Carmen que vive en el mar. Ella cubre con su mar. Ella cubre con su manjo, a todo el hombre honrado, que sale a pescar. Y en este humilde homenaje, yo con mi comparsa quiero dedicar. A mi pueblo chiquitito, que todo lo saca del agua salar. El mar. La herida marinera, viene por bandera. La herida marinera, viene por bandera. Agua, viento y sal. Miralle, ¿estoy delante del hombre que dicen que se va a quedar cuando termine esta temporada? Él es José Zaneca Encantado, señor Arnau Señor Faneca, el placer es mío Estoy completamente seguro de que me encuentro ante un gran hombre No cualquiera, por muy hombre y marinero que se crea, tiene el coraje Y permítamelo, la osadía de pensar, solo el pensar en quedarse aquí Me da usted más valor del que creo tener Me quedo sobre todo porque me he enamorado de esta tierra Además de que me han pedido que me quede para cuidar de la choza Que hay muchos ladronzuelos perdidos por ahí Pero le aseguro que jamás vi en todos los años de mar que llevo Mayor riqueza y mayor belleza juntas Sí, es verdad Ya todo esto se contaba antes de la tragedia del 55 Yo tampoco, y mire usted que llevo navegando tiempo No he conocido nada igual Parece mentira, y se lo he dicho en más de una ocasión a Columé Que este trozo de costa, en Trayamonte y la Redondela, es especial Y mire que la costa portuguesa y la tuta en dirección al Epe Son la misma costa que esta Parece mentira Pero la isla, nuestra isla, es especial Es la primera vez que se queda usted por aquí en este trabajo, amigo Porque, perdone, su cara me es conocida Su apellido, si lo recuerdo Realmente la cara no Ya le habrán dicho que Medio Maresme y Levante están aquí Y muchos portugueses No, es la primera campaña que hago Y creo que, si la Virgen me protege Que echaré mis raíces aquí Desde luego, el tiempo que tenemos ahora es de puro calmerío Pero me han dicho que después, en el invierno La mar se pone brava Eso le iba a decir, Taneca El otoño, al menos el que conocemos Hasta finales de diciembre, es muy duro Pero en compañía, cosa que usted no tendrá Todo se hace más llevadero El verano en esta costa ya se sabe Como usted acaba de decir Puro calmerío Habrá que aguantar, patrón Habrá que aguantar En junio nos volveremos a ver Si la Virgen quiere, Taneca Si la Virgen quiere Primeras navidades en la isla Y José Faneca Su primer morador Él fue el elegido para quedarse aquí Guardar las chozas y cuidar De los pertrechos de la pesca Sin lugar a dudas Una empresa desoladora Solo, y no es poco Le acompañará a lo largo de seis largos meses La soledad y el silencio Roto a diario Por el rompiente de las olas Y en ocasiones por el rugido de las nubes Que iluminan las noches de temporal Tendrá por techo los juncos de las marismas Y por suelo la arena La fina arena De la costa de la isla José Faneca Sobre el sonido suave y monótono del rompeolas Y sentado en la orilla de la playa Comienza a recordar sus vivencias Estos últimos seis meses de soledad Entabla conversación como cada día Con su señora La Virgen Su isla Y su figuereta Qué duras fueron las navidades Son un tiempo especial Y se echa de menos A la familia A los amigos Aunque es cierto Que el cielo de la isla Es algo distinto Tiene una luminosidad distinta Tiene un resplandor Como que te hace estar Junto al hijo de Dios Suena un villancico La valiente Del isleño Jerónimo López Mientras Faneca mira al horizonte Donde el mar de la isla Se une al cielo del mundo Comienza a hablar con su señora Radiante aparición Del alcantel San Gabriel Que el ángel Que el ángel anunció Que madre iba a ser María dice a José Que un ángel le anunció Que madre iba a ser Del divino Redentor Camino de Belén Camino de Belén Camino de Belén Viviendo albergué Viviendo albergué Viviendo albergué Como le rechazan Se van hacia un portal Allí se quedará A que se quedará Pádez se quedará Pádez se quedará A que se quedará Una mura Y un buey La virgen Y San José Brilla un gran resplandor Brilla un gran resplandor En los bellos jardines del cielo, con todo el consuelo, vida de mi amor, eres la hermosa flor, tú eres la hermosa flor. En los bellos jardines del cielo, con todo el consuelo, vida de mi amor, eres la hermosa flor, tú eres la hermosa flor, tú eres la hermosa flor, tú eres la hermosa flor. Y el febrero y el marzo, qué duros han sido todos estos meses. Bien sabéis, mi señora y mi figuereta, que sin vuestra compañía esto hubiera sido imposible de aguantar. Nunca en mis muchos años de marinería me he sentido más acompañado en mi soledad. Ay, virgen mía, no sé cómo podría agradecerte la protección que me has dado. No sé que hubiera sido de mí, de este insignificante marinero, si te hubieras olvidado de él por solo un instante. Sí, ya lo sé, reina mía, me lo has dicho muchas veces, pero perdóname, vuelvo a estar como aturdido. Son tantos días, tantas noches, tantas vueltas a esta miserable cabeza que llega un momento en que no sé ni lo que me digo. Intento mantenerme centrado y tú lo sabes, pero a veces no lo consigo. Tras una corta pausa y entre el recurrente sonido del agua, se dirige a su isla. ¡Qué belleza! ¡Qué locura! Y tú, ¿cómo es posible que siendo playa y mar y teniendo el mismo cielo y horizonte, nada tenga que ver caletas contigo? Hoy tienes un color diferente y ya era hora de que estuvieras calmada. No sé si siempre tendrás esta intranquilidad. Compartimos vida hace tan solo un año, pero ya era hora, isla mía, ya era hora. Aunque no me interpretes mal, yo siempre te encuentro bonita. Hasta cuando te lloran las nubes y el viento te mece duramente tus cabellos y te eriza la piel. Tu piel, tu piel de agua y arena, te encuentro divina, inconmensurable. Estás bonita siempre, en la calma y en el temporal. Ya me voy a descansar, pero déjame, déjame que quiero estar un poquito más acariciándote y sintiéndote en mi piel. Estoy bien, no te preocupes. Estáis todas excesivamente preocupadas y no hay por qué. Me encuentro bien, ya ha pasado lo peor y están al llegar la gente para la nueva temporada. Es solo cuestión de días. ¿Pero tú crees que me voy a derrumbar ahora? No, ahora no. Sería imperdonable. Vosotras me dais la fuerza. De pronto, levanta la cabeza y comienza una nueva puesta de sol. Mira, mira, ya comienza a ocultarse por los montes de Portugal. Sabes, nunca hasta que te he conocido he sido una persona envidiosa, pero ahora sí. ¿Cómo me gustaría saber pintar, dibujar tu horizonte, dibujar tus nubes rosa-violeta, su reflejo en tu agua? Porque estoy convencido de que esta imagen no se puede explicar, al menos yo no tengo palabras para hacerlo. Pero, ¿qué digo? Esta puesta solo se puede creer si se ve. Bueno, me voy, que me espera mi figuereta y se hace de noche. Mañana volveré y será un día más, pero diferente. La próxima jornada me da la intuición de que será distinta. Creo que tendremos compañía. Faneca se levanta de la orilla de la playa y se dirige a la choza ubicada junto a la higuera y el pozo que construyó nada más quedarse en la isla. Se apoya sobre su figuereta y le habla, como cada día, como cada noche desde que se encontraron. ¡Qué cansado vengo y qué largos se me hacen ya los días! Este en concreto se me ha hecho interminable. Pero bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Alguna novedad? ¿Me cuidaste el pozo? Por Dios, estos pastores no se contentan con utilizar lo que no es suyo, sino que lo ponen todo perdido y, mira, ya faltan mucos otra vez, maldita sea. ¿No tienen bastante con coger agua para ellos y para el ganado que lo rasan todo? Como para no quedarse aquí, hubiera ocurrido lo que en temporadas pasadas. Al regreso, nada de nada. Perdona, perdona, perdona. Perdona, es que estoy un poco fuera de mí y tú no mereces que tenga ni mala cara ni malos gestos. Aunque este punto de melancolía que vivo hoy es irrefrenable, te lo advierto. Tienes razón, Figuera, parece como si estuviera haciendo balance de estos últimos seis meses, pero es así. Y, a propósito, siempre tengo fresca en la memoria la enorme alegría que me dio al encontrarte, tan majestuosa, toda llena, toda vida y llena de vida y verde. Si no te hubiera encontrado, ¿dónde habría hecho el pozo? Con seguridad que todo hubiera sido diferente. ¿Con quién hubiera compartido tantos momentos duros? ¿Quién hubiera aliviado mi soledad, mis temores y mis miedos? ¿Dónde estaría yo ahora? Y la historia, el comienzo de esta gran historia, sería el mismo. Sí, es demasiado tarde y debemos descansar, porque mañana será un nuevo día, un gran día en nuestra corta vida. Y así transcurrieron los meses, seis durísimos meses desde diciembre a junio, donde el primer habitante de la isla José Faneca, de la ciudad catalana de Mataró, padeció el tremendo azote de la soledad rota por la única compañía de la Virgen de los Dolores, su figuereta, al lado de la cual hizo el pozo y su amada isla, con la que mantenía también larguísimas conversaciones sentado en su orilla. Pero él fue el primer eslabón de la cadena ciudadana que fraguó los cimientos de un pueblo que nació desde el principio, con vocación de ser libre, de luchar contra quienes desde su comienzo deseaban someterlo y mantenerlo prisionero. A José Faneca se le unió como continuos moradores de esta tierra a un grupo importantísimo de hombres que decidieron enamorados de ella y poseídos de sus riquezas, quedarse definitivamente y fundar la figuereta. Para nosotros, la higuerita. Suena la canción de los tatarabuelos, dedicada a los orígenes de la higuerita. De playa, de carrera, de sabuna, de caimán, un puente de dos siglos vamos a levantar, a levantar, nuestros tatarabuelos hablar catalán, le mataron, vinieron, y allí quedaron ya. Y aquí quedaron ya enamorados de esta bella isla, del mar y de la luz, de este trocito de ciervo. Y aquí quedaron ya enamorados de esta bella isla, del mar y de la luz, de este trocito de ciervo. Apellidos con historia de nuestros antepasados, siguen en su trayectoria, electriéndose multiplicados. Coro, Bo', Pum, poron, Pum, poron, y los cabos, coro, porom,poron, poron, 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 lloven y los cabos, y los cabos. Un lazo de amistad, la historia nos honramos nuestro origen cantando a Matarón. José Zúñica se encuentra en la playa y sobre el horizonte ve la silueta del barco del capitán Arnau y otras jávegas que la acompañan. Lo sabía, lo sabía, sabía que hoy sería un día especial. Señora mía, Figuereta, ya llegan. Dios mío, qué alegría, qué alegría más enorme. Uno, dos, tres, capitán, capitán Arnau, estoy aquí, no me veis, estoy aquí. No, no decirme que me calles, no puedo. Sí, me voy a volver loco, pero esta vez de alegría, de alegría. Dios mío, me voy a volver loco de alegría. Columé, ¿es verdad lo que vemos? Sí, patrón, es José Faneca. Eh, Miralle, Torregrosa, Cabot, mirad. Es José Faneca. Madre de Dios, a este hombre le parecerá mentira. Qué duro ha debido de ser. Los barcos dejan de ser una silueta dibujada sobre el horizonte isleño. Han regresado en junio a hacer una nueva campaña de salazón. Fondean, como de costumbre, en la playa, con dificultad, porque la isla todavía carece de muelles. José Faneca, única persona que se quedó en la pasada temporada, le cuenta a Arnau y al patrón Miralles su vivencia, su dura vivencia. José Faneca, nervioso, los recibe en la orilla y presuroso le enseña la isla, la iglesia y su casa. Señor Arnau, patrón, qué alegría de verle. Me parecía que este día nunca iba a llegar. Perdone, estoy muy emocionado. Han sido tantos meses. Pero, Faneca, ¿cómo se le ocurre pedir perdón? Un abrazo, hombre, un abrazo. Torregrosa, Cabot, Miralle, ya os dije que estaba convencido de que este hombre haría historia. Buenos días, señores. No saben cuánto celebro este momento. Es para mí un honor. Permítame volver a estrecharle la mano. Bueno, tengo tantas cosas que contarle, pero lo primero es lo primero. Está todo tal y como lo dejaron y mañana pueden empezar a pescar. Estoy deseando enrolarme nuevamente y pescar, pescar. Lo necesito tanto. Dios mío, qué alegría. Relájese, hombre, relájese. Ya estamos todos aquí y la mayoría nos quedaremos. No volveremos a Cataluña. Los dueños de la factoría han decidido que nos instalemos aquí de forma permanente. Con lo cual, olvídese de volver a quedarse solo. Faneca, nervioso y feliz por el reencuentro, no escucha a nada ni a nadie. Le enseña la isla, el estado de las chozas, la iglesia, su figuereta y el pozo que construyó. Mire, patrón, la capilla, tal y como la dejaron. Pero, Faneca, ¿me ha escuchado? Sí, capitán, perdone. Mire, me ha costado mucho trabajo, pero lo he conseguido. Aquí los tiempos cuando vienen de Portugal son tremendos y, ya sabe usted, las chozas tienen poco aguante. Eso es lo primero que habrá que hacer, tratar de construir con material para que se mantengan en pie cuando los tiempos y los vientos arrecien. Que no sabe usted cómo se las gastan. Valió la pena intentarlo y, finalmente, conseguirlo. La capilla está intacta. Gran trabajo, Faneca. Gracias, patrón. Ese era uno de mis cometidos y mi devoción. No lo olviden ustedes. Yo soy, ante todo, marinero. Mi virgen, nuestra patrona de los dolores, tenía que estar segura. Y lo ha estado. Shh, tranquila, señora. No les diré nada. Creerían que me he vuelto loco. ¿Cómo dice, Faneca? No, nada, patrón. No decía nada. Estoy tan acostumbrado a hablar solo que... Mire, ahí están vuestras barracas, vuestros cobertizos en pie, como ustedes los dejaron. Ah, y no falta nada. Y buen trabajo que me ha costado porque esto está lleno de ladronzuelos y maleantes que, en cuanto te descuidara, sin verlo, te dejaban limpio. Y no saben ustedes, los pastores y los rebañitos, eso no entienden de nada. Y no dejan junco en pie. Señor Arnau, deben organizar un poco que las construcciones formen calles y no como están ahora, que es un verdadero desastre. Permítame que le dé mi opinión, pero yo soy el único que hasta el momento ha vivido aquí y, bueno, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Este hombre está hecho un velero de seis palos. No es para menos. A mí me gustaría ver a alguno de nosotros seis meses solos en esta isla y en estas condiciones. Venid, por favor, venid deprisa. Y esta es la figuereta, el pozo y mi choza. Este es mi hogar. ¿A que es bonita? Es majestuosa y está llena de vida, como yo suelo decirle. Ella me ofrece parte de mi sustento, mucha sombra y, ante todo, aunque ustedes no se lo crean, mucha compañía. ¿Verdad, amiga mía? De aquí saco el agua que necesito. Es riquísima, inagotable. Y mire si será verdad que los transeúntes que polulan por aquí no van a otro sitio. Dicen, entre ellos, que prefieren el agua de la figuereta. Así le llaman a la isla. Bonita historia y bonito nombre. Pienso lo mismo que tú, Aranao. Estoy de acuerdo. La figuereta, la higuerita, Es un bonito nombre para este maravilloso rincón. Lo sabía, yo lo sabía, te lo dije y la mía, tú serás la higuerita. Transcurrieron los años y la higuerita, como comenzó a llamársele a esta isla, tomó una fuerza, una vitalidad difícilmente predecible. A los catalanes, valencianos, levantinos y portugueses se les unieron trabajadores y artesanos ayamontinos y de la sierra, entre otros puntos de procedencia. Su enorme riqueza y su poderío económico produjeron grandes enfrentamientos entre quienes se disputaban su jurisdicción ordinaria, a Llamonte y la Redondela por una parte y la isla por otra, quien finalmente se incorporó a la corona por ser tierra rodeada de agua perteneciente al reino de España. Arnao, Faneca y Miralles, ya con cierta edad, conversan sentados en uno de los arribaderos construidos como muelle. A sus espaldas la isla y al fondo el mar. ¿Cómo ha cambiado la isla? Ahora todos la quieren, y la quieren sencillamente porque es rica. Aunque nada hicieron ellos para que fuese lo que hoy es, lo hemos hecho próspera mucha gente, y nosotros entre ellas. Y a pesar de ello, nos tratan como si fuéramos unos auténticos saqueadores. Aquí da todo igual. De acuerdo, plenamente de acuerdo. De nada sirve que ya en la segunda temporada les ordenasen desde Aranjuez que nos dejaran tranquilos, que cesaran ya de tantas vejaciones. Ellos, los dos vecinos y los recaudadores de la provincia, siguen a lo suyo. Y seguirán. Mientras que la Marina, por orden de la corona, no les diga basta. De nada ha servido nada. No, amigo Miralle, no te equivoques. De algo ha servido que la isla se haya incorporado a la corona. La higuerita no será libre hasta que no se gobierne por sí sola. Hasta que dependa de ella misma. Ni Marina ni nada. Y eso, tarde o temprano, ocurrirá. ¿Yo lo conoceré? ¿Para qué mentirle, Miralle? No sé si lo conocerá o si yo lo viviré. ¿Y quién sabe eso? Los pueblos, al final, son los que quiere su gente. Y nuestra higuerita terminará siendo libre. Eso es lo realmente importante. Cómo me gusta escucharles y qué pena me da no llegar a conocer a mi higuerita. Como usted dice, libre. Después de tanto como hemos pasado y que mi tiempo se acabe, es muy duro para mí, señor Arnau. He conocido este pueblo desde su duro inicio y he celebrado su construcción y padecido su destrucción. He visto cómo se construía la isla, poco a poco, de forma muy frágil, con juncos y algo de fanco, en dos ocasiones. Y he padecido la voracidad del fuego en dos ocasiones. Y si no ponemos medios, habrá una tercera y también una cuarta y quizá una quinta. He luchado contra la soledad y la vencí. Con ayuda, pero la vencí. He orado a mi señora en choza de juncos y ahora, transcurridos los años, lo hago entre maderas y a la llamada de la pequeña campana. He conocido y conozco cómo tratan de poseernos, de tener la propiedad de algo que no les pertenece. Y de qué manera luchamos día a día para que se haga justicia y nos traten únicamente con justicia. He vivido cómo llegamos y nos instalamos y cómo los únicos barcos y ajávegas eran catalanes o levantinas. Y cómo ya los isleños toman el testigo y tienen sus propias embarcaciones y almacenes. En fin, ¿qué les voy a contar, señores? La he visto nacer y crecer, aunque me temo que no la veré todo lo crecida que yo quisiera. Pero, Faneca, hombre, precisamente tú, nadie hizo nada. ¿Y qué te voy a decir yo a ti desde el pesimismo? Es necesario seguir empujando este barco porque no se puede varar en seco. Es el ley de vida, amigo Faneca. Pero aún nos quedan por hacer muchas, muchas cosas. ¿Verdad, Miralle? Verdad, Arnau. Sobre todo, nos queda seguir luchando hasta que llegue el fin. Pasar nuestro testigo a los más jóvenes y que ellos sigan trabajando por ellos, por su dignidad y por nuestra higuerita. Detrás vienen unas generaciones que tenemos y debemos de confiar en ellas. Ahí estarán los Milá, los Rosselló, los Casanova, los Rivera, los Rumeo, los Mirabén. En ellos tenemos que confiar, Faneca, en ellos y en nuestros descendientes, que en esto está el futuro de la isla. Yo confío también. Necesito confiar en ellos porque a mí ya me queda poco tiempo y la higuerita los necesita. No fue un camino fácil el que tuvieron que recorrer los primeros habitantes de la higuerita, ni mucho menos. Pero si difícil fue su inicio, no menos duros fueron los años y las décadas siguientes. La miseria hacía, como en otros puertos cercanos, acto de presencia, cuando la temporada de la salazón finalizaba y tenían como única actividad la pesca. El fuego se encargaba de forma recurrente de tiznar el horizonte e iluminarlo con las llamas que destruían las frágiles chozas. Sus calles, si así se le podía llamar a aquellos, se inundaban cada crecida de marea y en ocasiones el mar, que no se retiraba hasta que así lo deseaba, venía lleno de inmundicias provenientes del Guadiana. Nuestro pueblo, como así lo considerábamos desde su fundación, carecía, como es lógico, después de sólo 50 años de vida, casi de todo. Había que seguir haciéndolo con el esfuerzo de todos. Ahora nos tocaba coger el testigo a quienes éramos el fruto de los que decidieron echar sus raíces aquí. Suena el himno Isla Cristina del autor Julián Romeo del Villar, dedicado al batallón infantil y a su filántropo protector, don Román Pérez Romeo. Salve un sueño de cálidas arenas, paz y costimiento de mirar, donde suenan las canciones de mi madre, Salve un sueño de cálidas arenas. Salve Cristina, isla aventurosa, enclavada en España en un conflicto, salvia nueva de mi patria grande, grita sangre del cuerpo juvenil. Salve Cristina, isla Cristina del Villar, ¡Gracias! 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 Parte de la isla están llamas. Es de noche y solo existe como luz la del fuego y como sonido su crepitar y el grito de los hombres que corren despavoridos ante la catástrofe. Salve, suelo de cálidas arenas. Salve, Cristina, isla aventurosa. Quiero seguir contigo la senda del progreso con las armas invencibles de tu historia, simples redes tejidas por la paz. Quiero honrar la memoria de mis padres y la constancia de tu noble y humilde fundador. Salve, Cristina, isla aventurosa. Salve, Omar. ¡Fuego! ¡Fuego! El Barrio Alto está en llamas. ¡Vamos, corred, deprisa! ¡Avisad a todos, el Barrio Alto está ardiendo! Suena la campana de la iglesia y el padre Mirabén se asoma desde el campanario y las hace repicar de manera desacostumbrada. ¡Dios mío! ¡El pueblo está en llamas! Las gentes corren despavoridas, sin saber lo que ocurre ni por qué esas horas de la noche las campanas están sonando alocadamente. Aparece entre ellos un José Faneca, viejo, sorprendido y aterrado. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué ocurre? ¡Otra vez no! ¡Padre, otra vez no! Faneca, las chozas del Barrio Alto arden como antorchas. ¡Corred, hijos! ¡Corred! ¡Hay que ayudar y salvar lo que se pueda! ¡Dios mío, qué tragedia! Pero sin medio, sin nada, nada se puede hacer, padre, nada. Otra vez tendrán que comenzar a levantarlo todo y yo sin fuerza, sin fuerza, padre, sin fuerza. ¡Esto es como una maldición, Faneca! ¡Como una maldición! ¡Es la tercera vez que arde nuestra isla! ¡Señor, apiádate de nosotros! ¡Apiádate, señor! ¡Padre, no se puede hacer nada! ¡Ha ardido las veinticinco chozas y hay muertos! ¡De nuevo, otra vez de nuevo! El sonido de las llamas se va perdiendo poco a poco. El padre Mirabén está frente al alcalde pensativo, como si estuviera en otro sitio. Padre Mirabén, ¿le ocurre algo? No, señor alcalde. Perdone, son cosas mías. Estaba en otros tiempos. No me pasa nada. Estaba simplemente recordando cosas del pasado. ¿Algo que yo no pueda saber? No, señor. Está en la historia de nuestro pueblo, que tiene para mí, como para cualquiera, cosas bellas y otras muy duras. ¿Sabe? Estaba recordando el incendio de 1804, la impotencia que padecimos y el horror que vivía aquella noche en la iglesia, cuando nada se podía hacer, salvo rezar e implorar. Pero la oración no apaga las llamas de lo material. Fue un día muy duro para mí, como para todos los que vivimos aquellos momentos. Aún recuerdo a mis gentes, gritando, llorando, implorando. Y José Faneca, pobre hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Nunca creí que en el mismo sitio donde experimenté mi mayor felicidad, la de celebrar mi primera misa en el día de Nuestra Señora del Rosario, sería también el santo lugar donde viví uno de los momentos más duros de mi existencia. Realmente fue un día muy duro, Padre Mirabén. Pero la historia de este pueblo está asparaguada a base de golpes, de incertidumbres. Y aquí seguimos construyendo la higuerita, poco a poco, pero construyéndola. ¿Qué hubiera sido de ella si Arnau o Faneca o muchos como ellos no hubieran tenido ese tesón, esa constancia de seguir adelante? Yo soy poco creyente de lo divino, Padre Mirabén. ¿Para qué nos vamos a engañar? Usted lo sabe. Por el contrario, creo mucho en los hombres... Alcalde, usted es siempre igual. Sin duda es usted mi oveja lescarriada. Yo creo en usted como hombre. Y a veces me gustaría tener su... ¿Cómo se dice? Mi fe. Sí, eso, su fe. La fe mueve montañas. Bueno, Padre, ¿qué le trae por aquí? Que al final sé que hasta me convence. Lo de siempre. Pedir ayuda para mis feligreses. Seguir pidiendo para, en este caso, que puedan descansar en paz en un lugar honroso. Y dígame, concretamente, ¿qué necesita? Mire, el pueblo ha crecido mucho y ya tenemos hasta algunas calles empedradas. ¿Quién nos lo iba a decir? Existen muchos almacenes hechos de material y más de 20 barcas. Son de los propios nativos, pero el cementerio necesita un último esfuerzo. Seguro que no descansará usted hasta que se vea finalizado ese proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva con él, Padre Mirabén? ¡Uy, muchos años, hijo, muchos años! Primero conseguimos hacer un recinto con estacas y juncos, muy cerca de los pozos del Mácula y la Faba. Aún recuerdo el primer enterramiento. Fue de una pequeña de dos años, hija de Antonio Ferrer y de Teresa Fernández. También recuerdo el segundo. En este caso fue un abuelo, don Gil Arbucias. Precisamente su nieto fue el primer párvulo que se bautizó en la nueva pila bautismal. ¡Qué buena memoria tiene, Padre Mirabén! Gracias, alcalde. Después del recinto de juncos y dado que no estaba su dignidad pareja con la de los yacientes, el regidor, don Manuel Cabot, aceptó mi petición de dirigirse a los armadores y patrones de las barcas para que dejaran una canasta de sardinas en beneficio de las obras del cementerio. Y accedieron. Fueron cuatro mil setecientos ochenta reales, además de la ayuda de los vecinos, lo que permitió con material elevar las paredes del Campo Santo. Pero solo dio para la mitad de la altura. En fin, alcalde, usted sabe de las dificultades del pueblo que dirige y la obra sin concluir. ¿Y qué le interesa en esta visita? Pues verá, se han construido algunos nichos y con lo que me ha sobrado después de pagar los gastos, que bien poco es. Necesito que nuevamente insista a los patrones y armadores para que no dejen de contribuir con el jalabar para beneficio de la construcción del cementerio. Sería tan importante terminarlo, ver su fachada concluida. Dios lo quiera. Y los hombres también. ¿Usted cree que por poco creyente que se sea, se le puede negar algo a alguien que ha decidido entregar su vida por el progreso espiritual de esta isla? No, padre. No seré yo el primero que lo haga. Es usted un gran ser humano. Y estoy convencido de que nada se le resistirá. Bueno, aunque buena resistencia está teniendo usted y otros miembros del clero, para que la higuerita no tenga parroquia separada y sea usted su primer párroco. Por mi Dios o por el suyo no me recuerde malos momentos. No, solo estaba intentando quitar dramatismo a nuestro diálogo. Perdóneme si lo he ofendido, perdóneme. Las verdades nunca ofenden. Y cuando vienen de personas con buen corazón, aunque sean medias las verdades, jamás pueden darse por ofendido. Cuente, padre, con que mi encomienda será realizada y que esta isla, la higuerita, como usted y sus habitantes, mis ciudadanos, desean, tendrán un lugar digno donde descansar. Que así sea, alcalde, que así sea. Repican las campanas y se oyen cánticos religiosos de la población que se acerca a visitar el cementerio de la higuerita. Y así fue como con el esfuerzo de todos, en el año de 1822, se concluyó con toda la decencia que fue posible el cementerio católico de esta higuerita. En el pueblo, motivado por los continuos incendios que se seguían produciendo, en los que ardieron chozas en la calle de carreras, se dictó la orden de no permitir su elevación, especialmente en el centro de la población y entre los edificios, multiplicándose a silos de material, excepto en el barrio alto del Cuquimán, donde los pobres, por la escasez que padecían, la seguían levantando. La construcción, después de tres intentos fallidos de otros tantos emprendedores, del primer molino de mareas para elaborar la harina, nos igualó a las otras poblaciones que ya producían de forma abundante este elemento primordial para la alimentación. En estos tiempos de tanta penuria y pobreza, en la mayoría de esta población que vivió su más calamitoso momento en las temporadas de pesca del 31 y el 32, donde no se estivó ni una sola sardina que remitir a las plazas de Levante, que era su único tráfico e industria. Pero lo peor estaba por llegar, un año más tarde, en el que nos invadió la mayor de las epidemias que podrá vivir esta población a lo largo de su historia, el cólera morbo. Se encuentran reunidos el padre Mirabén y Roque Abarcia Ferraces, secretario de la Junta de Sanidad y escribano real. Don Roque, estoy muy preocupado. He escuchado que el cólera que se produjo en la India ha cruzado ya los Pirineos. Sí, padre Mirabén, lo sé. Y lo que es peor, me han avisado los de la Junta de Sanidad de Allemonte que sus vecinos de Villarreal de Santo Antonio ya lo padecen en gran medida. Pobres, y sin medios como nosotros. Pero eso es tremendo. La tenemos a las puertas. ¿Y qué podemos hacer salvo rezar? No lo sé, padre. Estoy realmente preocupado. Entre otras cosas, porque los portugueses están en guerra por la sucesión al trono. Vamos, que se encuentran divididos y me temo que habrá una desbandada de los partidarios de Pedro de Verganza que están precisamente aquí, en el Algarve. Y si es así, extenderán el cólera. Pero eso es muy grave, don Roque. En ese momento interrumpe la conversación un fusilero de los que custodiaban los caños que daban a Allemonte. Señor Roque. Hable sin problema. El padre Mirabén es de pura confianza. Además, debe usted estar enterado de todo. Su ayuda espiritual y humana será inestimable, padre. Señor, hemos interceptado en los caños a un grupo de hombres que vienen de la isla de San Bruno. Maldita sea. ¿Y qué ocurre? Que huyendo de los miguelinos, un grupo de portugueses infestados por el cólera se han refugiado en esa isla. Me han contado que ya han muerto 194 personas y que no es el primer día que van a la isla. Por lo tanto, pueden estar contagiados. Uno venía enfermo, con dolores en el vientre y vomitando. Que no lo sepa nadie y que se mantengan alejados de los demás. Padre, es necesario reunir al pueblo, informarles y pedir la ayuda de todos. Que todos ayuden. Les convocaré desde la iglesia. Allí nos reuniremos. Vuelven a sonar las campanas. Al ser una hora no propicia para ello y acostumbrado el pueblo a acudir rápidamente cuando tañen fuera de aviso de misa o funeral, pronto se llena el templo. Hermanos, os hemos convocado aquí, don Roque y yo, porque es necesario que una vez más afrontemos unidos, todos juntos, sin distinción alguna, las dificultades por las que hemos de pasar. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad. Todos sabemos o al menos hemos escuchado que una importante enfermedad está extendiéndose por toda Europa y parece ser que ha llegado a Portugal. Es lógico que se dé algún caso entre nosotros y tenemos que estar preparados antes que realmente ocurra. Ha habido días atrás algunos enfermos con ciertos síntomas que han sido equívocos, pero hasta hoy, día 25 de septiembre, no diría yo que la enfermedad está entre nosotros. Dentro del público intervienen inquietos y preocupados algunos ciudadanos. Padre, padre, mi hija, la pequeña, ha amanecido enferma, tenía fuertes dolores en la tripa y mis vecinos de la choza de al lado, arriba, en el cuquimán, están todos enfermos. Mi marido también amaneció vomitando. Lo encuentro muy malito. ¿Es verdad que algunos han ido a San Bruno, la isla del cólera? Por favor, por favor, tranquilidad, confiad en Dios, tranquilidad. Sí, es verdad. La insensatez es un don del mezquino, pero esa es la realidad. El cólera está llamando a nuestra puerta, si es que no está dentro de nosotros ya. Pero basta de lamentaciones. Tenemos que estar unidos y enfrentarnos a la enfermedad como una sola persona. Hermanos, don Roque tiene razón. Este pueblo siempre se ha mantenido unido en los malos momentos que hemos padecido, siempre unidos. Yo os pido que compartáis lo poco que tenemos y quienes más tengan, más compartan. No estamos solos. La Virgen María Santísima está junto a nosotros. Si creéis en ella, como siempre habéis creído, la encontraréis. Sí, podemos estar juntos y debemos estar juntos, pero no tenemos dinero. La mayoría somos pobres de solemnidad y llevamos dos años sin pescar, sin trabajar. La ayuda está pedida y la Reina Madre no nos olvidará. Se le ha enviado petición de ayuda y Su Alteza nos ayudará. Lo sé, la Reina ayudará a la Higuerita. A mí me parece mentira, señores. Señor Roque Barcia, ¿le importaría volver a leer la carta de la Reina solo la parte de... Encantado. A ver, sí, aquí comienza lo importante. Ha tenido a bien mandar, condescendiendo con lo pretendido por el Ayuntamiento de la Real Isla de la Higuerita, que se nombren en ella a dos alcaldes ordinarios que ejerzan la Real Jurisdicción con arreglo a las leyes y conforme se practica en los demás pueblos del Reino. Después continúa diciendo, en el caso de ser necesaria en dicha Real Isla de la subsistencia del ayudante de Marina, se limite a lo peculiar y privativo de la misma y sus aforados, sin extenderse a la presidencia del Ayuntamiento ni demás asuntos civiles pertenecientes a la jurisdicción real ordinaria. Y sigue la carta. No es necesario más, don Roque. Gracias. Eso era lo que quería volver a escuchar. Desde luego, a cuántos antepasados nuestros les hubiera gustado vivir este 10 de octubre de 1833. Fecha histórica, sin duda. El pueblo se ha dado cuenta y por eso los festeja. Es justo, han pasado tanto desde nuestra fundación. Y usted, que es un gran estudioso de ella, bien lo sabe. Ha sido muy duro lo que ha vivido este pueblo que se ha hecho a sí mismo en contra de otros intereses. Ha padecido mucho, se ha levantado sobre sus cenizas en varias ocasiones, ha pasado hambre y miseria, tremendas épocas de carencia total de pesca, aunque bien es cierto que ha habido años de cierta riqueza mal repartida, pero riqueza al fin y al cabo. Levantamos una iglesia y después con mucho esfuerzo somos parroquia. Nuestros seres queridos que murieron en la fe de Dios descansan en paz en un lugar sagrado, terminado con unas dificultades enormes y hemos padecido una pandemia de cólera que se ha superado ya gracias a la ayuda de todos. de nuestra Virgen y... Por cierto, alcalde, cada vez toma más fuerza la idea en el pueblo y creo que entre nosotros también de que bien merece en agradecimiento por la ayuda ofrecida por su Alteza Real la Reina solicitarle que nos concediese el honor de que la Higuerita cambiara su nombre por el de... Me daría tanta pena. La Figuereta. La Higuerita. Pero creo que es de justicia y ellos lo comprenderán también. Aparece en el Salón de la Reina el Secretario del Reino. Traen la mano un escrito. Comienzan los sones del Pasodoble de Isla Cristina cuya autoría es del compositor Gerardo Jiménez vaquero. La Higuerita. La Higuerita. La Higuerita. ¿Está terminado todo? Como su Alteza ordenó. Entonces antes de proceder a la firma no veo la petición de este pueblo del Reino de España. Esta es Alteza. De modo que parece ser que nuestra ayuda sirvió para socorrer a estos pobres que padecieron el azote del cólera morbo. Hay un silencio mientras la Reina lee el escrito enviado desde el Ayuntamiento de la Higuerita. Sí, Alteza. Según su deseo se les proporcionaron 15.000 reales para paliar la desgracia que sufrieron los pobladores de esta isla tutelada por la corona. Pues como quiera que esta isla bien merece su petición yo la Reina vengo en acceder a los deseos e instancias del Ayuntamiento de la Isla de la Higuerita en la provincia de Huelva y queriendo dar a los fieles habitantes de ella una prueba de mi soberano aprecio me he dignado en resolver que en lo sucesivo se denomine Isla Cristina. Lo firmo Cristina Reina Madre a 13 de enero de 1834. Sobre tu tierra y bajo tu cielo a mar despierto pudiendo soñar. Meces de plata son tus sardinas que como velas relujen al sol tus alazones por ser tan finas son el orgullo del pueblo español. Isla Cristina que hermosa eres como una joya que brota del mar la misma virgen reina de los mares y en la isla su mejor al mar. Terminada la parte poética entre los sones de la música dos voces de dos insignes personajes de la antigua higuerita conversan y hablan emocionados de su amada isla. Amigo Faneca ¿lo has escuchado? Sí, amigo Arnau casi no puedo hablar de la emoción. Son tantas las calamidades que hemos padecido y tantas las humillaciones han sido tantas las penurias y tantas las vejaciones. Pero mereció la pena José Faneca ¿Cuánto pasamos y cuánto hemos sufrido todo? Y que lo digas tú amigo Faneca tú estás para siempre en la historia de nuestro pueblo. Yo fui un simple marinero que tuvo el gran honor de quedarse allí junto a mi figureta junto a un pequeño pozo que estas pobres manos construyeron pero siempre creí en mi figureta sabía que lo conseguiríamos sabía que seríamos libres alguna vez libres amigo Arnau libres al fin libre figuerita mía al fin libre isla Cristina de mi corazón. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber acudido a este primer día del Festival Coral del Atlántico y, sobre todo, al homenaje a Arturo Aquino, que, además de una gran persona, un gran amigo, fue un excelente maestro, así me consta, porque durante el tiempo que estuve, que tuve el honor de estar aquí en Isla Cristina, así se lo oía a muchos alumnos suyos y un magnífico político. Yo siempre digo que ha sido el mejor concejal que he tenido y eso que he tratado con muchísimos y muchísimas. Quería dar las gracias, pues, a los trabajadores del teatro, a Carmelo, a Juan Andrés, a Rendón, perdón, a Eduardo, hay algunos que no están de los que estaban cuando yo, a Emilio, que aunque no esté aquí, quiero acordarme de Emilio. Tener un recuerdo para aquellas personas que, como han visto, no se encuentran hoy con nosotros, desgraciadamente, además de Arturo, pues, a Eugenio Díaz, que nos falta, Pepe Félix, que también nos falta, Fran Romero, el narrador, que también nos falta, no sé si me dejo alguno, pero bueno, un recuerdo para todos ellos. Gracias a La Coral, Padre José Mirabén, Aurelio, Aurelio, por favor, vente para acá, hijos, Alfonso, veniros para acá, que es a donde tenéis que estar. Gracias. 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 Isaac. Isaac, tú puedes subir o te tienes que quedar ahí, con ellos. Bueno, Isaac, Isaac, un aplauso para Isaac. Para él y para su padre, para él y para su padre, que en gloria esté. Y, bueno, dar las gracias, evidentemente, al ayuntamiento, a la concejala de Cultura, a Manoli, a la alcaldesa. No la he visto yo por aquí. ¿Está por aquí, Monse? ¿Está? ¿Está allí? Bueno, yo cuando me fui no era alcaldesa todavía. La alcaldesa ya, bueno, ahora viene, gracias a todos porque se han volcado, tanto la concejal como desde la alcaldía, se han volcado en el acto, gracias a todos. Yo me siento particularmente muy orgulloso de volver a estar hoy aquí. Y a mí me gustaría que subiera Maritere también. Venga para acá. Venga, sí, porque tú me has hecho que yo venga hoy aquí, así que ahora vas a estar aquí. Gracias. 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 ¿Hola, señora? No, no. No, tú ya te doy paso a ti ahora. Bueno, besito. Oía, no llores. Venga, que ya hemos llorado bastante, anda. Esto tiene que ser hoy un día de alegría. Venga, venga. Bueno, y ahora yo ya le doy el paso a Begoña, que ya sigue con el acto protocolario de que eso ya yo no lo controlo tanto. Enhorabuena por la representación. Enhorabuena, Arturo, por tu interpretación y por tu dote de actor. Sí, sí, muy bien. Yo cuando salí al principio, vi a Maritere, me dirigí a los familiares, tuve que apartar la vista de ella para evitar emocionarme. Ahora me lo podría permitir. Creo que todos nos hemos emocionado cuando hemos visto la imagen de Arturo proyectada y en pausa. Ahora sí le voy a dar un buen abrazo a Maritere. Antes no podía. Ahora me lo puedo permitir un poquito. Bueno, ¿sigo con el acto? Al final tiene que ser. Vale, pues voy a hacer subir, como en todas las noches del festival, que estamos acostumbrados a que se realice y así será a partir de mañana en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, pues como toda la clausura de la noche en curso, se entregan esos caballitos de mar preciosos en reconocimiento a la labor que hacen las agrupaciones, las corales que pasan por la iglesia. En este caso va a ser para esta obra. Así que yo hago subir a la delegada de Cultura, a Manuela Escobar y a la alcaldesa Montserrat Márquez, si se encuentran. Que suban, por favor, pues para entregar, como digo, y clausurar ya definitivamente esta inauguración. Esta ha sido la inauguración del festival en su 32 edición. Bueno, no, vienen por ahí, ¿no? Es que no veo con las luces. Vale, señora alcaldesa Montserrat Márquez y Manuela Escobar, yo me vengo para aquí para darles el micrófono. Os entrego el micro. Isaac, tienes que subir. Isaac, al final es que tienes que subir. Director de la banda. Yo le hago entrega a la señora alcaldesa del micrófono. Muy buenas noches. Hoy tenemos una inauguración del festival coral de una forma distinta, de una forma especial, cargada de recuerdos y de sentimientos y emociones. Yo compartí también con Arturo varios años de trabajo en el ayuntamiento de Isla Cristina. Son momentos, pues, muy bonitos. Un recuerdo a una persona que marcó la historia también de Isla Cristina. Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible y daros las gracias a todos los que están aquí, en especial, pues, a la coral y, como no, a la banda de música, además de todos los presentes y los que no se ven, que también me consta que están detrás, además de los técnicos y demás, y agradecer, como no, al público que hayan estado aquí arropando esta inauguración. Bueno, decir, ¿qué voy a decir del festival coral? El festival coral y la Cristina es una tierra que está bendecida por el arte y donde la afición a la música, pues, yo creo que es muy amplia y notoria en todas las variantes, en especial, pues, en la música vocal. Yo creo que pocos municipios como el nuestro puede presumir de tener cuatro agrupaciones vocales tan importantes, ¿no?, como el coro de Voces Blanca, el coro de Isaac Cueto Burgo, la coral polifónica de don Padre José Mirabén y la coral polifónica de Isla Cristina. Nos tenemos que sentir muy orgullosos del potencial humano que tenemos en nuestro pueblo y, en especial, también me gustaría agradecer a la banda de música isleña, pues, su colaboración siempre, cada vez que el ayuntamiento, pues, también le llama. No me quiero extender porque el protagonista en este acto, evidentemente, es tu marido, Tere. Y, nada, sin más, pues, enhorabuena y un bonito recuerdo que yo creo que se quedará por siempre. Gracias. Bueno, buenas noches y, aunque sea un poco ya tarde, bienvenidos todos al Teatro Horacio Noguera en esta 32ª edición del Festival Coral. Yo no voy a extenderme mucho más, creo que ya se ha hablado todo y se ha dicho todo. Y, ahora mismo, pues, vamos a proceder, la alcaldesa y yo, a entregar, pues, un recordatorio de lo que es pasa por aquí, Isaac, el festival en su 32ª edición, tanto a la banda de música isleña como a la coral Padre José Mirabén. Muchísimas gracias a todos los participantes, a la coral, al coro de Voces Blanca, a la banda, a todos los actores que habían estado aquí. Muchísimas gracias, a Antonio Ruz y a toda la gente también que está ahí arriba, de voz en directo. Gracias a todos y gracias al público, sobre todo. Gracias. Aplausos. 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 Ahí está el caballito de mar para la coral polifónica Padre José Mirabén. Y, ahora, Manuel, la delegada de Cultura, lo va a entregar a Isaac, director de la banda de música. Bueno, es noche de gratitud, de agradecimiento, de emociones. Entonces, si alguien quiere dar las gracias. Esto no ha terminado todavía. José Alfonso, sí, me paso por delante, con permiso. Bueno, va a hablar el presidente de la coral, Eugenio Sosa. Hola, buenas noches a todos. La coral queríamos tener un detalle con la familia y hemos decidido entregarle, además del ramo de flores, a Mario Tegre. Queremos tener este detalle. Si alguien me aguanta el micro, por favor. Gracias. La coral polifónica Padre José Mirabén de Isla Cristina, a la familia Aquino Martín, en memoria de don Arturo Aquino González, como reconocimiento a toda una vida entregada a la cultura de su tierra. Y en agradecimiento por dejarnos para la posteridad de la higuerita a Isla Cristina, historia de una fundación. Joya en forma de pieza teatral, en la que se narra la historia de los orígenes de su amada Isla Cristina. Don Arturo, donde quiera que esté, los isleños de verdad lo tendremos siempre en nuestros corazones. Gracias por todo. En Isla Cristina, a 11 de octubre de 2018. Despedimos a la alcaldesa y a la delegada de Cultura. Muchas gracias. Gracias. Isla, ¿tú te quieres bajar también? Sí, te voy a preparar. Bájate. Gracias. Y ahora vamos a finalizar escuchando qué malo está pasando Maritere. Vamos a finalizar escuchando otra pieza de la coral. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera decir una cosa que creo, yo no sé lo que va a sonar, pero espero que sea el himno de Andalucía de la que él tanto quería. Bueno, vamos a despedir a Maritere ya, ¿vale? Para que la acompañes tú. Estupendo. Pues nada más, Antonio. Nada más. Gracias. Os dejo, os dejamos con el himno de Andalucía en la clausura de este primer día de la inauguración de este 32 Festival Coral del Atlántico. Muchísimas gracias. Buenas noches. Disfruten. Aplausos. Te abuelo. Aplausos. Simpatía y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, nieva caos de mi tierra, mi libertad. Sea para Andalucía libre, España y la humanidad. Los Andalucces queremos volver a hacer lo que fuimos. Hombres de lucre a los hombres, armas de hombres y hijos. Andaluces, nieva caos de mi tierra, mi libertad. Sea para Andalucía libre, España y la humanidad. Levantamos a Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!